Música ¿Qué pasa gamers? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video El día de hoy les vengo a traer un video corto ya que simplemente es para informarles algo Y es que si nos vamos acá a lo que es ZAMP, como ven lo que es el servidor super, la no va a estar caído Seguramente habrá sufrido ataques o algo y bueno, mucha gente seguramente pensará que no se puede entrar O que va a estar caído por un tiempo hasta que lo restauren o algo Pero no, la verdad es que el servidor está activo todavía, pero con una IP privada O sea, básicamente esta IP es a prueba de ataques para que la gente no pueda seguir atacando supongo No sé hasta cuándo va a durar esto, cuándo van a volver a poner lo que es la IP pública Para que podamos entrar de una forma que no sea de la forma privada Pero bueno, lo que van a hacer es irse al link que les dejo en la descripción O pueden ponerlo sino rol.superdano.com y lo va a llevar a esta página Acá inician sesión, como ven yo ya inicié sesión Y acá les pone, importante para jugar necesitas usar el ingreso privado aquí Y te están dejando un link, vamos a darle clic al link y los va a mandar a una página En la cual ustedes van a tener que poner acá en continuar Y en el momento que le den en continuar les va a dar una IP Acá está la IP que tienen, esta IP lo que tienen que hacer es copiarla Y la van a pegar en SAM Pero antes tienen que leer esto que dice Esto demora aproximadamente 1 a 2 minutos en aparecer online O sea que si nosotros ponemos acá en añadir servidor y le damos en ok Como ven no sale como si fuera un server que está cerrando como una IP que no existe Porque tarda de 1 a 2 minutos en salir online Así que bueno, ustedes van a poner la IP y van a esperar a que les salga online Lo mismo en el servidor 2, o sea de las dos formas de la misma manera Le dan en continuar, les va a dejar esta IP La copian, la pegan en SAM Y esperan a que salga pública Después esto si quieren lo pueden cerrar Vamos a cerrar esto Y como ven ahora simplemente queda esperar a que esto se ponga en público Para ya poder entrar Vamos a esperar Bueno entonces volvemos después de esa cámara rápida Como ven ahora si ya sale lo que es el servidor online Super la nueva roleplay 1 Si juegan en el servidor 2 como digo se van a ir al foro Digo a la página del servidor 2 Y es del mismo proceso O sea ponen en continuar, les va a dar una IP Se van acá a server, sad server Pegan la IP Y esperan a que les aparezca online Que tarda de 1 a 2 minutos Y como ven acá tenemos el servidor Y para que vean que funciona vamos a entrar Y como ven ahora estamos Y parece que hay un par de problemas acá en la ciudad Pero bueno Nada del otro mundo Y como ven acá estamos Este super la nueva Ahí lo pueden ver 254 osarios Ahí están todos Ahí también cuenta y todo Como ven El servidor funciona perfecto Nada más que ahora para entrar van a requerirles esa IP privada Así que bueno Básicamente ese es el video de hoy No voy a alargarlo más Porque era para explicarles más que nada esto Que su puerta nueva está caída mediante su IP pública Pero no el servidor Ya que van a mediante esta IP privada Van a poder entrar sin problemas Y como ven se puede jugar Sin ningún tipo de problema Esto va a ser por un tiempo seguramente Hasta que bueno Puedan recuperarse y vuelvan a poner la IP pública No creo que sea para siempre Así que bueno Hasta acá vamos a dejar el video de hoy Recuerden darle like y suscribirse para más Compartan con sus amigos para que cada vez seamos más Y sin más que decir Acá me despido Yo soy Brian de Gamer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!